¡Gol! El esférico que pide Parra, responde México con una presión alta, Antuna la dejó con Ponchito. ¡Ponchito viene con el disparo! En el fondo está Sebastián Pérez, otra vez Antuna, llevó el brujo, el disparo, ¡Gol! ¿Qué dice Puro Pesco? Y viene en central área, ¿quién la busca? ¡El remate de Santi! ¡Santi! ¡Gol! ¡Viene Santi de zurda! Como para buscarlo, el problema es que muchas veces se entrega. ¡Santi! ¡Gol! También con ambas instituciones, se viene Cruz Azul, Bebota, el disparo, ¡Gol! Primera parada para Orbelín, Orbelín con el trazo, el cambio de juego para Romo, Romo impartar, ¡Vale! ¡Traso! ¡Romante, gol! ¡Gol! ¡Gol! Manuel García Palomera, pone ese Ave María, se impone por aire, la máquina que abre el espacio abierto, está para Misael Domínguez y el rebote, Santi, Jiménez, Chaquito tocando para cabecita, lo va a sepultar Cruz Azul, allá va Jonathan, Jonathan la tiene, toca para atrás, Santi, ¡Gol! 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 La banca tiene acá a Santi Jiménez, el rebote para Santi, ¡Santi! ¡Gol! 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 Tienes que encontrar de nueva cuenta a Santi, pero en ese mal pilde de Barbieri el balón le... ¡Atención, se mete Orbelín Pineda, el balón que va a quedar, ¡Santi! ¡Dispare! ¡Gol! Atención ahora con Rivero, Rivero si banca se quiere levantar el partido, por Belán, punto, está el segundo, llegó Jiménez, ¡Gol! Para los pecísimos bien portados, sí hay que hacer el esfuerzo de pararse. ¡El remate adentro, Santiago Jiménez! Miguel Herrera este día, aquí está la pelota, vamos a ver a Adrián Andrete, le sirvió a Alexis, ¡Servicio, remate! ¡Gol! ¡Gol! Y puede poner su nombre en el marcador, ahí está Santi, lo ve a Cota, le va a pegar de zurda, ¡Gol! ¡Gol! Viene cabeza para cobrar, centro, ¡Más templadito, remate, golejo! Ahí está Andrete, desprende Jiménez, como se da la vuelta, sale de entre dos, sigue Santiago Jiménez, mete el centro, no había nadie por ahí, gran jugada de Santiago Jiménez. Así va Rivero a pegarle, el arquero, el poste, el contrarremate, el arquero, el poste, ¡Gol! 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 Este Ave María se pone por aire, la máquina que ahora el espacio abierto está para Misael Domínguez y el bebote, Santi Jiménez, Jaquito tocando por la cabecita, lo van a juntar por azul, allá va Jonathan, Jonathan la tiene, toca para atrás, ¡Gol! 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 Ahí va la pelota, se juega por abajo para el remate, así de primera intención, puede venir el antigazo del equipo cementero, se perdió por un momentito el Santi, atacan 72 y defiende ninguno, es de Cruz Azul, el arquero se resbala, ¡Gol! Gracias, ahí está Padilla, desde el fondo, en la salida, apoyado en el Mono Osuna, que afán de complicarse la salida, ¿sabes qué? De los dos equipos, es penal, ¡Penal! 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 O Guardani, autor del único gol, ¡Rimenes, a ganar, ¡Rimenes! O passe para Pineda, puede hacer el segundo, ¡Rimenes a entregarba un poco! ¡Es que ahí, ¡Penal! ¡Penal! ¿Penal! ¡Penal de vooral, dolor porравíome, desde Fuerza Azul, muy buen, ¡Rimenes! ¡Ya está él, Santiago Grimele, no quiero exagerar, pero, ¡Rimenes, fíjido, eso! Estaba el fusillo, vela, chivas o ver con 3 y la declaración de Gonzalcón de Roca fue la que decía José Miguel. Así es y aquí viene el bebote, Gabriel. Aquí viene el momento, el rebote tocando la pelota simplemente para empujar desde el fondo. Y va a insistir, allá viene Luis Romo con el centro, se pasó. ¡Elías Torres todavía! ¡Gol! Que nos da a conocer, Adrián, sobre que solo viajó un arquero en todo el plantel del Arcai. Pues ahora sí que para el técnico Emilio, hoy en la mediación era el arquero y diez más. Era Gabi y diez más. Y aquí, ¡uy! Con la puerta. ...hacia su portería. Aquí está Santé. La pelota que vino buscando a su compañero, pero upa penal, upa. Esto que siempre está como cuestionado, ¿no? En términos generales, lo está haciendo Luis. Arranca el equipo mexicano, la viene pidiendo Pizarro, clava en el centro, el segundo. ¡Palo! Y la verdad, ¿no? Este verano, muchachos. ¡Este verano! ¿Qué? Ahora le cuento, ahora. Bueno, le cuento ahora. Qué bonito jugó, pero la perdió. Había salido excelente allí. Calabalí. En el equipo mexicano. El cambio de juego. Ahí la baja. Vamos a ver. Ahí el servicio. Ahí está la bola larga. La peina correctamente Jiménez. Gana el rebote. El partido se puso llanero, pero está bueno. Y... No, de aquí está Oplumba. Ah, bueno, pero marcó un falso. Y luego va Aquino para buscar marcar ahí a Romero. Romero entre dos rivales. Quiere salir, quiere salir. Lo consigue. Que saca el centro para Santi. Santi no pierde la pelota. Se va a dar la vuelta. Santi quiere tirar. Dejó un rival ahí. Fiel para la firma. Llega Rivero. Rivero. Se le movía la bola. Atención, el segundo impacto. No pudo llegar a cerrar. El equipo. Losses on the season in three matches played. Jiménez puts it forward to Antuna. He's open. Safe made by Berenza. On the road. Cruz Azul responde. It took a reflection. And Antuna sent it. ...ahí, en la media cancha de Guido Pizarro. La gente metida en el duelo, Vladimir. Sí, la gente haciendo lo suyo, haciendo pesar el volcán en cada oportunidad que tiene la pelota, la escuadra de Cruz Azul que dejó. Practiquen demasiado. Aquí está perdiendo el esférico Lignowski. Viene la descolgada del equipo de Cruz Azul con Romero. Filtra para el Chaquito, la pelota al palo. Y luego rescata. El equipo nacional como uno hubiera pensado. La última para ver si lo gana México. La tocan para Jiménez. Prepara Jiménez. El disparo. Ahí está. Romero. Looks to send this in for Jiménez. And it's saved by Preza. Empieza a tomar ligeramente el dominio. Larga pelota por parte de Antuna. Ya había ganado en velocidad. Metió el centro Jiménez. Quedó ligeramente retrasado. Se dio la vuelta hasta el empate. Yajiménez. Quiere para definir. Sigue Jiménez. Sigue Jiménez. Ante el gol. Goal. Recomponer la jugada, ¿no? Porque ya le había pasado el centro. Obviamente la chilena es bastante descompuesta. Y se termina diluyendo una importancia. Bien el bebote. Santi Jiménez. Allí está tocando cabecita. Goal. En todo el plantel del Arcai. Pues ahora sí que por el técnico Emilio. Hoy en la generación era el arquero y 10 más. Era Camí y 10 más. Y aquí. Uy. Con la puerta abierta viene. Eso del sentado Pucillo. Gana Chivas un gol contra cero. Y la declaración de Constantino Roca fue la que ya decía. Y aquí viene el bebote, Javier. Aquí viene el bebote tocando la pelota. Simplemente para empujar desde el fondo. Walter Montoya. En todas las líneas en Cruz Azul. Por eso ganas 3-0. Y cómo ganas. O sea, casi anulando ofensivamente a tu rival. Y tú marcando 3-0. ¿Y qué te parece este gol? 320 pesos. Caliente.bx. Más acción. Más diversión. De que bajó esa postura. Llámese como se llame el centro delantero con el que juega el seleccionado mexicano. Ante la escasa posibilidad de llegadas de gol. Bueno. Atención aquí con Alvarado el disparo. Levantaron a Córdoba. Se dio la idea de la ventaja. La tiene Aguirre. Busca con Jiménez. Esta puede ser buena. Veremos a Chacito. La bajó en la media. En una. Estarta de ese pie. Sato. Sigue Chaco. Sonda. Sonda. Zanahoria. Por supuesto acaba siendo fantástico lo del portero Pérez. El Manchester United. Barcelona. Tegueco. Arranca el equipo mexicano. Llega al centro. Jiménez. Zanahoria. El volante. Aquí va a meter Jiménez. Y luego Zanahoria. Lo de Jiménez sigue siendo fantástico. La reacción del portero es increíble. Ya lo sean. Varios debuts. Varios jóvenes. Tú siempre buscas al talentoso. Dás en la 10. Dás en la González. Que te va a resolver un poco la vida. Y de pronto no encuentras al 10. Con seriedad. Esa capacidad de influir en los más jóvenes. Y eso hay que aplaudirlo. Cuando viene el toque. Puede ser este otro más para la máquina. El disparo cruzado. Conceptuales defensivamente. Porque es Ramiro González el que termina saliendo con Santiago Jiménez. A disputar el balón. Y el lateral. Este jovencito Luis Ramírez no termina cerrando. Te dejo de nuevo. Y aquí lo vemos a Jiménez. Son muy buenos también. Los dos del Puebla. El portero. Jorge Aravena. Uno más. Se hizo ayudador. Nelson Sangüesa. Un buen central. Remate de Zurda. Que se va desviado. Parecía para mejores oportunidades. No se vino a encerrar al estadio Azteca. Y eso claro está Tito Villa. Es un técnico nuevo. Son futbolistas que se quieren mostrar. Y puede venir la respuesta. Santiago Jiménez. La pena. Y el que se va desviado. Y el que se va desviado. Rivero, Rivero la toca se la regresa Josh Imario el uruguayo, viene con este servicio largo atención Santi, Santi, Santi Santi, 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 se lleva al arquero Santi Giveres, Santi tiene por acá el impacto de Roto, pero finalmente lo define venía botando la pelota cuando hay peligro, pero ya el Cruz Azul lo evitó, Cruz Azul va contra los Gallos de Querétaro en la próxima jornada, en tanto que Pachuca va a visitar a Mazatlán rival por demás incómodo, atención el disparo con seriedad, esa capacidad de influir en los más jóvenes y eso hay que aplaudirlo cuando viene el toque, puede ser este otro más para la máquina, el disparo cruzado, de que pases donde posicionarte y recuperar rápidamente desde aquí lo vi al momento, no? pase para Santiago Jiménez, cabecita, espera atrás la pelota para Cabecita que... ...conceptuales defensivamente, no? porque es Ramiro González el que termina saliendo con Santiago Jiménez no? a disputar el balón y el lateral, este jovencito Luis Ramírez no termina cerrando, te dejo de nuevo y aquí lo vemos a Jiménez que precisamente el proyecto y se viene Cabecita filtraba la pelota cinco que buscan hay dos de ellos al segundo palo Pineda se metió al área salió milagrosamente aquí está atención ahora media vuelta Malagón espectacular abajo hermano es pilota de Aquino saca el servicio se va, se va no con Aquino no no acaba disparo de larga distancia yako Mamak iba a 18 gore očigledno de ovo ystrpljević merza njega y de centar shoot kakva prilika stativa Rafa Baca para Santi Jiménez aquí viene Bebote pero está bien marcado toca para Paul Fernández una finta aquí viene Angulo Brian se apoya en este que también acaba de entrar que es Montoya aquí viene la serie de bailoteos el chaquito el balón por abajo defensivamente no porque es Ramiro González el que termina saliendo con Santiago Jiménez a disputar el balón y el lateral este jovencito Luis Ramírez no termina cerrando te dejo de nuevo y aquí lo vemos a Jiménez que precisamente el proyecto se vieron directamente involucrados Reyes con un disparo cruzado Cataja Corona y después Corral con un centro muy peligroso el uso de los datos en esta línea de 5 muy llamativo correcto y aquí vamos a ver a Santi Jiménez que carrea muy bien la pelota Santi después estará estabullado fuera del área Piro libre directo para Cruz Azul que será el día de mañana si empatan Tigres quedaría todavía dosis podría superarlo el equipo de América estaban generando estaban saliendo estaban jugando bien a lo que voy también es que cuando viene Santiago aquí está Santi se mete al área busca su perfil le pega el rechace es por parte de García Palomera la tienen el rebote se combinaban El Cholo y Julebra buen balón de Orbelín extraordinario no hay fuera de juego de Santi que se mete al área aquí está Santiago Jiménez le va a pegar de zurda sacó una raya la aguanta muy bien Vázquez vellado Edgardo Marín Luis Hernández Martín Rabuñal Brian Rubio Carlos Rosel y Alonso García es lo que tiene Gaby Caballero Santi dentro del área cambia perfiles aguanta bien la pelota y la juega atrás para el disparo gol un gran plantel ahora que hablabas de Pumas mañana es el a la vera contra el Toluca gran servicio vamos a ver la culminación o la recepción le filtraba el balón después hace un buen remate Carlos González al segundo poste con toda intención te dejo Paco porque atención aquí está mano a mano Orbelie gol la cobraron en corto dos contra uno Acosta jugada prefabricada desde acá Angulo levanta la Robo Santi viene el contraataque de la máquina vamos a ver si la atrasa Santi ya pica Romo Santi sigue Santi sigue Santi aguanta Santi Santi él cuando ya esperaba Jotuni también estaba por ahí cabecita la culebra Castillo el talentosísimo Diego Valdés ellos son los que tienen que proveer a Julio Furch de pelotas ahí cabecita no pudo acomodar si claro pierdes ritmo no 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 regresaron muy bien muy bien si pero otro bueno el Bayern si hay el cabezazo cerca como se levantó el bebo hola que tal soy Patricia Teaniot estas son algunas de las historias que presentaremos en aquí y ahora este domingo con limitado acceso a internet y sin los equipos adecuados los niños de muchas familias inmigrantes yo te hablaba del tema de lo aislados que pueden aparecer hoy los delanteros de Cruz Azul luego de este tiene Bebote contra Cáceres Bebote en el fondo sigue Nico sigue Benedetti cambia velocidades sigue Nico sigue Benedetti la jugada crece la jugada es grande diagonal que sin embargo es muy bien cortada Zamorano por la defensa de Cruz Azul que buena la jugada de Nico Benedetti prácticamente elude a dos defensores de Cruz Azul llega hasta línea de fondo ojo a ver esta es para Santi dentro del área también se le complicó el trabajo si es menor a dos metros esperen a las consecuencias de la jugada el viejo Alvarado combinando bien con Santiago Jiménez que ya se estrenó en Toluca con su primer gol en la liga cabecita Rodríguez que la vaga se me perdí tocándose al frente viene en el fondo Luis Rom ese hombre que viene de Querétaro grande de Aume Sinaloa vean que balón pone estupendo para Elías la tiene la tiene la tiene Bebote en el mundo Ochoa le quedó otra vez el anticipo de Domínguez excelente Domínguez que presión por parte de Cruz Azul que presión aquí está el recorte buscaba Jiménez insiste Jiménez atrás el tiro desviado tiene la máquina suficiente gasolina para mantener el liderato se les va a acabar solo tiene medio tanque o tiene gasolina para llegar hasta el título solo no no a no lo Gracias por ver el video.